Algunos gobernadores vecinos con una visión muy limitada, queriendo circunscribir o reducir un asunto tan delicado como el de la seguridad a una delimitación o a nuestro Estado. Escucho con tristeza estas expresiones tan limitadas de algunos gobernadores vecinos que quieren esculpar su responsabilidad. Y ya les gustó Zacatecas como cementerio, porque luego muchos de ellos vienen a sembrar acá sus muertitos, aunque somos gente muy noble, somos gente muy buena, pues deberían de hacerse responsables de manera seria, objetiva, porque no pueden ser tan limitados. Tienen la inseguridad por el comportamiento del delito, pues es un asunto, es una disputa territorial.